¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar dentro y todas las texturas yo creo que vais a alucinar porque están cargadas al mínimo detalle, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poquito de qué va la cosa, pero como estáis viendo, para entrar lo único que necesitamos, chicos, nos vamos a poner en la puerta, como hago yo. Podéis poneros pegados a la puerta, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es que nuestro amigo nos tiene que empujar, como estáis viendo, nos tiene que arrollar con el camión de bomberos y ya nos tira para adentro, ¿vale? Como estáis viendo, chicos, está cargado al detalle, es un sitio oculto que me ha encantado. Y tengo que decir, chicos, que puede dar paso a un nuevo DLC, ¿vale? Porque yo creo que las texturas de estas antes no estaban cargadas, ¿vale? Si no, yo creo que llevando más de un año de GTA V se hubiera encontrado antes esto, ¿vale? Entonces, chicos, como estáis viendo por dentro, está cargado al mínimo detalle, como estaba diciendo. Está muy, muy guapo y puede dar paso a un nuevo DLC, ¿vale? También puede ser, pues, no sé, hace un tiempo se especulaba que harían un DLC, sacarían un DLC donde habría tres clubs de striptease nuevos, ¿vale? Este podría ser uno de ellos, ¿vale, chicos? Y por eso está cargado al detalle. También podría ser que en el DLC de Atracos a Bancos, pues, metieran, yo qué sé, un atraco o una misión por aquí, no sé, algún contacto, alguna cosa así, ¿vale? Y me gustaría que en los comentarios, pues, me dijerais qué os parece, si este sitio ya lo conocíais, si es porque yo creo que es completamente nuevo, bueno, ya os lo puedo confirmar, si no, en un año de GTA V creo que se hubiera descubierto. Entonces, como estáis viendo, chicos, también hay donde está el DJ, ¿vale? Donde pone la música y todo eso. También hay un podio, hay un montón de barras, mesas, no sé, la sala de baile aquí en medio. No sé, es un sitio que me ha encantado y también os digo, ¿vale? Me ha parecido muy curioso porque puede dar paso a nuevos DLCs, ¿vale? Y nada más, chicos, me gustaría, pues, lo que os decía, dejarme en los comentarios qué os ha parecido y a ver si podemos reventar el botón de like y llegar a 200 likes, que es para mí el mejor sitio que he encontrado, que he visto hasta el momento en GTA V, ¿vale? Y nada más, chicos, os dejo aquí con las imágenes y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!